¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas mis redes sociales, ustedes ya saben, a esta altura. Exactamente. Yo soy El Rodríguez, TabiTV y Ale. Yo soy Alexandra. Alec de Bray. Consiguen según Alexandra en todas las redes. Este, yo compartan, compartan, compartan el podcast, por favor, que tenemos ahí. Mirando y comenten, también comenten. Que vieron esta semana, o que vieron en las pasadas dos semanas que nos escribimos. Vamos a dejar SAC para lo último, porque es que está... Siento que va a ser... Importante, mira, dele en Cher a este podcast. Aunque no lo vean, dele en Cher, porque eso vale para nosotros. Eso es oro y es gratis para ti. Claro que sí. Vamos a brindar. Vamos a brindar por SAC, no hay break. SAC, enfrentamiento mortal. Salud. Ya lo podemos tocar, porque ya no hay COVID. ¡Coñeta! ¿Qué pasó, Erika Tabi? Agua, agua, toma, toma whisky. Este está fuerte. Ustedes saben que yo no hago cara. Está fuerte y heche mucho. Es bien nasty. No se sentía como si fuera tan fuerte, ¿verdad que no? Sabes que tuve en un clip para nuestras redes sociales. Y le voy a poner el promo. Lo voy a... Le va a poner el chavo. Va a salir el sponsor. Sponsor. En todos los países y en Tailandia también. No puedo hablar. No, no es para tanto, Erika. No sé qué pasó. Métete una medalla. 12, 12, 12. Mira, saludos a Alexandra de The Cast Whispers. Ah, tú te llamas Carlos. Carlos Iván Santos, no sabía tu nombre. Sigo todo tu trabajo y yo no sabía tu nombre. Un placer, mucho gusto, encantada, Carlos. Eso pasa. Muchas gracias por tu contenido. Me encanta mucho. Salud, whisky. Me duele, me duele, me encanta. En serio, me duele. Pero 12, bótalo, escúbelo. Guarda esto. No, no, está bueno, está bueno. Está bueno. Uf. Ok. No puedo hablar. Sigan ustedes. Ok, voy a seguir yo. Hemos estado varias semanas sin vernos. Después de estar como dos semanas corridas jangueando todos los días. Estamos a punto de terminar el año. Nosotros prácticamente vivimos juntos, pero pues no habíamos hecho box. O sea, dejamos uno pregrabado y después fue Thanksgiving, so nos cogimos un break en Thanksgiving. Bien merecido, porque ya llevamos un año y pico corrido. Estábamos hartos de nosotros mismos. De vernos. Y sobre todo que nos vamos ya mismo de vacaciones. En dos semanas nos vamos de vacaciones juntos. Hablen con ustedes, porque yo nunca me canso de verlos. Ay, sí. Tú llamas tanto y escribes tanto. Tú eres como que... Tú eres nuestra pega. El glue, yeah. Eres la pega que nos mantiene juntos. Vamos a estar próximamente de vacaciones. Mira, si se quieren tirar, vamos a estar en Punta Cana, un fin de semana, un weekend. All Inclusive. Si se quieren tirar, mira, le enviamos el link para que compren su pasaje y nos acompañen. De hecho, ya tenemos un par de gente que se montó con nosotros. Ángelo es uno de ellos. Ángelo va con nosotros. Y tenemos un seguidor que se comunicó con nosotros. Sí. ¿En verdad? Sí. ¿Qué? Para que le enviáramos la información. Durísimo. Víctor Manuel. Ah, Víctor. Que nos ve casi todas las semanas. Víctor Manuel. Durísimo. Que él es uno de nuestros fieles oyentes. Víctor, si estás por aquí, o si estás escuchando esto en un replay. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Se le mandó toda la información. Yo espero que pueda acompañarnos allá ese weekend. El trip es el 16 de diciembre. Exacto. Sí, el fin de semana del 16 de diciembre. Eso fue. Un par de semanas. Erick y yo estamos a dieta. Porque... Yo estoy corriendo, pero yo no estoy a dieta. ¿Estás corriendo? Sí. Bueno, yo... Bueno, o sea, espérate. No digas dieta porque la gente va a pensar... Sí, es verdad. La gente dice dieta y dice... Ah, pero tú estás bien flaco para llegar a dieta, ¿me entiendes? No, pero sabes, como que... Yo no estoy a dieta tampoco. Es para saltarnos. Es que la gente... Tú le dices dieta y rápido entienden que es para rebajar. Estamos ejercitando. El chat me acaba de subir. Acho. Diablo. Acabo de sentir como que el calentón así para la cabeza. Yo no sé qué era eso, pero... Yo no sé qué era eso, pero de verdad que eso... Está bien rico. Esto es de las sorpresas más grandes que he tenido en este año. De verdad que no me esperaba. Fue una buena sorpresa. Fue grata. Fue mala porque no me esperaba. Es que estaba tan confiado. Fue como que... Mira, pero sin escupir. Nosotros lo limos. Y huele bien dulce. Es de coco. Esto fue otro día más. Just another day. Cuando yo sentí esa pendeja. Me lo digo, la garganta me explotó. Hemos estado casi un año en donde Luisito... Y es una barra, ¿sabes? Que... Whatever. Lo que tú tienes en tu casa siempre va a ser mucho más fuerte que lo que te dan en una barra. Hardcore. So, nosotros le metíamos hardcore antes de irnos con Luisito. Le bajamos, le bajamos. Bien duro. Le bajamos. Ahora tenemos que ver para su negra. La garganta, legítimamente me duele con cojones la garganta. ¿Cómo vas a hacer eso? Supone que te cures. Date otro. Date otro. No, no, no. Muchachos, ¿qué tenemos para esta semana? Muchas películas que vimos, muchas series. Vimos un montón, vimos un montón. Yo estoy loco de escuchar tu reseña de... ¿De cuál? The Heart of the Fall. Ok, The Heart of the Fall. ¿Tú la viste, Alex? ¿No la has visto? Sí, me encantó. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó, me gustó, me gustó. Me la disfruté, un cojón. Qué bueno, qué bueno. Está súper fuerte. En Letterboxd me gustó. Le di tres estrellas y media. ¿De cinco? ¿Eso es poquito? De cinco. No, eso es siete. Buenas, buenas. O sea, yo la encontré bien larga, como habíamos hablado, pero la mezcla... Sí, ya no hay, ¿sabes? No hay películas de menos de dos horas. No hay una cinematografía. Pues es que hay un ensayo sobre eso. Hace falta películas de ochenta minutos, noventa minutos, cien minutos. Ni las de muñequitos. No, ni las de muñequitos. Tienen que ser todas épicas. Por eso. Pero qué bueno que les haya gustado, porque cuando la viste, pensé como que, por favor, que les guste, porque estaba diciendo... Siento que... La música está bien cabrona. Eso fue lo primero que le dije. Exacto, eso de Eric lo mencionó, y como mezclaron el reggae, específicamente la parte del reggae, fue lo más que me gustó, porque cae tan bien con este western. ¿Sabes qué? Ahora que tú dices eso de reggae y la música moderna y todo eso, me acuerdas a la música de A Knight's Tale. ¿Te acuerdas de A Knight's Tale? Sí, sí, sí. Ah, sí, claro. Sí, 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 que sale también... La película tuvo... Es medieval, pero... Es medieval, pero tiene... Sí, sí, él era desnudo caminando por todos lados, el que apostaba a todo. Pero, este, que la música era bien moderna, y eso fue algo que se comentó mucho para ese tiempo, porque nunca se había hecho. Entonces, eso es algo más o menos parecido con esta película. Exacto. Pues me gustó mucho, y me gustó mucho también... Me encantaron los personajes. Todos los personajes, la escena del tren, cuando sale Idris, él va caminando... Purísima. Y el tiroteo al lado de él... En la cinematografía me la me encanta. Es el color. Oh, el color. Sí. La saturación de los colores. La saturación. Sí. Cuando llegan a White Town. Ah, hilarious. Mucho de gente blanca, pero es literal todo blanco. Fucking hilarious. El lenguaje audiovisual y la comedia audiovisual está en la madre. Sí. Y es una película bien inteligente, una película... Mano, tienen que verla. Yo la hubiese visto en el cine. Sí, yo también. Sí, esta es una película de cine. Yo también. Regina King la partió, obviamente. Siempre. No, no, sí, full. O sea, todo el elenco, todo el elenco está dando un poco... Esta es una película bien Tarantino. Sí. No, que también la comedia está como que... Empieza bien Tarantino. Los toquitos de comedia. Los toques. Empieza bien Tarantino, pero después se va desenvolviendo a algo más como de... Era su propia identidad. Exacto. Exacto. No sé quién es el director. Él es... Yo creo que es como su segunda o tercera película que dirige. Él... Yo tenía... Yo puse el nombre de él en mi... En mi reacción en Twitter. Es que él no me acuerdo, pero... Fue guau. Pero él... Y obviamente la película... Lo que pasa es que él ha hecho... Él ha hecho otras cosas. Él le hizo algo... Él ha producido como que cosas más musicales. Y a otras cosas, pero de películas persas, este es como su segundo, ese proyecto. Y es un trending que los directores que tienen un buen ojo para musicales... Suelen tener un buen ojo visual, específicamente en el lenguaje audiovisual. Van a hacer imágenes bien impactantes. Aunque sean sencillas, esta película... Es como John Cho. John Cho. El de In The Heights. Correcto, como Zack Snyder. Que visualmente, un director... Pero, espérate. ¿Zack Snyder ha hecho musicales? Zack Snyder empezó con comerciales y musicales, no este... Music Videos. Ah, ok. Entiendo, sí. Tiene sentido. Él se llama... Porque él tiene un nombre artístico de música. Él se llama The Bullets. Es su nombre artístico. Ok, como... Si tú pones en Google The Bullets... Charlie Camino. Exacto, como Charlie Camino. Si te pones en Google The Bullets, te sale el nombre real y la historia de él. Pero ese es su nombre artístico. Está cool, está cool. Nunca lo había visto de esa forma, ¿sabes? Como que la gente que ha comenzado en musicales o en videos musicales, como que tienen un ojo artístico diferente a todos los demás. Y es otro ritmo narrativo también y tiene otro flow. A mí me hubiera gustado que el personaje de Sassy Bates no hiciera la estupidez que hizo. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Eso me encabro, ¿no? Sí, a mí también, a mí también. Ay, como que fucking otra damisela en Distress. Para mí esa fue la diferencia entre excelente o cuatro estrellas, whatever, la punta... O sea, excelente a buena. Ajá, ajá, exacto. Yo la considero buena. Sí, sí, sí. Una buena película y es por eso. Eso es como que se sintió para estirar el chicle y eso no me gustó. Pero fuera de eso... Es la muchacha la que se vestía como hombre. Este, este... Y después le obligaron a vestirse como... Kofi, 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 Kofi. Y ella bien en cola. Y una de las cosas que ella... Y esa persona estaba súper cool. Y una de las cosas de este personaje que me gustó es que cuando el chamaco... Que es bien rápido. Que quiere pelear con... Con el otro más rápido. Con el otro más rápido. Es un viejo nombre de él que fue en The Black Messiah. Judas and The Black Messiah. La Keith Stanfield. Sí, La Keith Stanfield. Todos los que están ahí están guisando. No, y ese tipo también... Ese tipo me gusta. El protagonista. El protagonista salió en Loki y ahora va a salir en... A ti dice Jonathan Mayors. Exacto. Y ahora va a salir en... El Encaso. El Encaso. Va a salir en... Sí, él es el Encaso. ¿Tú no viste el escenario de él? Pero ya está en el Marvel... Ah, el mismo personaje de otro universo. Sí, pero es el mismo personaje. O sea, él es uno de los... De las Berries. Exacto. Pero antes de hacerle salir en Loki, ya eso estaba. O sea, ya él tenía eso cuadrado. Sí, sí, sí. Ok. La razón por la que sale en Loki es por este personaje. Exacto. Por la madre de Washington. Y él en Country... ¿Cómo se llama? Lovecraft Country. Lovecraft Country. Ah, es verdad. Todavía no lo he terminado. Me la tengo ahí. Un súper comentario. ¿Qué? ¿Cuál es el súper comentario? Este, déjame... Era Carlos Santos. Así es. Iván Santos nos pone... A mí me encantó el hecho de que nos da otra imagen de lo que eran los vaqueros de esos tiempos en la vida real. Siempre pensamos que todos los vaqueros eran blancos porque eso es lo que Hollywood nos ha vendido. Pero en realidad había muchas comunidades de vaqueros que eran negros. Que, by the way, diciendo eso, cuando la película empezó, por alguna razón yo decía, esto va a ser un western solamente de negros. Como que aquí no vas a ir ni un blanco hasta que llegaron a White Town. Ahí fue que dije, colaron dos o tres. Pero como que literalmente dije, aquí no hay un blanquito. O sea, los policías que estaban guardando a Idris Elba. No me hubiera molestado. Para nada. La toma de Regina King esperando que el tren llegara. Uf. Se asustan la madre. La película está bien cabrona. Está bien cabrona. Véanla, está en Netflix. Es de lo mejor que ha hecho Netflix. No solamente este año, de lo mejor que ha hecho Netflix. Definitivo. Por eso la puse en mi top de Netflix de todos. Fíjate, sí. Están dentro de las mejores películas del año. Hablando de Netflix, dentro de las mejores películas del año. Oye, ya se está acabando el año. Tenemos que hacer nuestra lista. Dic Tic Boom. Dic Tic Boom va ahí. Dic Tic Boom va ahí. Va ahí. Va a estar bien interesante este año. Como quiero ver ese orden. Entre todos los musicales que ha hecho Lin-Manuel Miranda este año, que ha sido como 15. Pero este es su debut direccional. Sí. Pero oye, exacto. Él no hizo la música, acuérdate. La música es de Jonathan Larson. Y eso es lo más importante. Que vaya bien, Jonathan Larson era un fucking genio también. Yo no sabía nada de Jonathan Larson. Y esta película, lo más importante de esta película para mí es conocer en la historia de este genio. Exacto. Y después, mientras estoy viendo la película, yo no sabía nada. Yo vi esta película ciega simplemente porque Andrew Garfield, y tú sabes, yo esperaba el rap matutino y rutinario de Lin-Manuel. Y la mezcla del rock está alternativa. Está súper bueno. Y de momento, esta historia empieza y tú vas descubriendo. No, Lin-Manuel Miranda le admira tanto a este tipo que hizo una película con su música. No puso nada de él, excepto su cameo. Y su cameo no fue porque él quiso, fue porque el actor que se supone que hiciera el cocinero faltó. No tuvo problemas. O sea, que él se inspiró mucho por Jonathan Larson, pero realmente él, para, entiendo, tengo entendido que para Lin-Manuel Miranda, el go-to es el escritor de West Side Story. Ah, claro. O sea, que es el escritor o el compositor que se murió en estos días. No, que ese es el, como que el... Sí, que sale en la película también. ¿El compositor? Sí, el tipo que está, el que siempre, el crítico que lo está escuchando, el otro le dice como que, ah, no, está mal. Y le dice, no, no, no. Le hace falta una canción para transición. Ah, en Tic-Tic-Boom, ok, sí, sí, yo estaba bien pensando en West Side Story y yo... Ok, 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 ok. El actor que hace ese personaje. Mano, esta película es bella y es una historia importante y es una historia que todo el mundo debe conocer. Tic-Tic-Boom está en la madre y en las actuaciones. Nosotros nos sentábamos y yo tenía, yo le dije a mi silla estaba ahí, ah, me... ¿Lloraste? Bueno, no, pero... ¿Yo lloré dos veces? Yo no lloré. No, yo tampoco, pero sí a Karen le dio el taquito. A mí me dio, ¿en dónde le dio el taquito? Ah, no me acuerdo. A mí me dio, yo era en Sunday. No me acuerdo las canciones. Yo no me acuerdo de las canciones. O sea, yo me acuerdo la de... El Diner. 30-90 creo que, o 60-90. Es que no me... Ese es el título de la canción, pero es que no me acuerdo qué parte de... Pero esa canción me acuerdo que estaba... Porque estaba buena, que es la que tiene rock. Ajá. Esa canción está buenísima. La de... This is the life, bo-bo-bo-bo-bo. Esa canción está genial. Esa canción está genial. Que es totalmente a capela. Eso está genialísimo. Y está larga con cojones, ¿sabes? Hacer una canción a capela, así de larga. ¿Sabes cuán difícil es? Y que sea entretenida. Sin corte. Ajá. Genial. Que sea un one-shot. Un one-shot. Digo, lo más probable no fue un one-shot. Sí, hay un montón de cortes. Pero está bien hecho, está bien hecho, está bien hecho. Y la canción con Selena Gomez también... Selena Gomez la partió en esta película. Espérate, Selena Gomez. Sí, es la que sale con él. ¿En dónde? No, no, no. Selena Gomez está con él. Perdón, es Vanessa Hodges. Vanessa Hodges. Sí, y yo Selena Gomez salió en esta película. Vanessa Hodges. Madre mía, madre mía. Perdón, el shot de coco no jodió. Vanessa Hodges. Vanessa Hodges la partió en esta película. Y la parte esa que ellos cantan juntos, que ellos parecen bien psycho. Yo entrevisté a Vanessa Hodges en mi juventud. De verdad. Ella fue desde mi primera entrevista. Y déjame decirte... ¿Para qué película? Para una que ella hizo con J-Lo. Este, Second Act. Ok. Una película que nadie vio. Esa fue mi primera entrevista. Fue con ella y con J-Lo. Ellas dos juntas. Y yo me caí frente a las dos. Tremendo, sí. Un papel bien cabrón. Los otros días puse el USB que ellos te dan para tú. Y diablo, qué bochorno. O sea, las caras de ella es como que... Wow. Como que tipa. O sea, tú no vas para ningún lado. ¡Ah, diablo! Pero Vanessa Hodges. Diablo, que tipa. Bueno, las dos. Que... Yo no sé. Yo no sé, pero... Cuando te toca estar ahí entrevistando a esta gente. Es como que puñeta. ¿Tú crees que todo es... Es como que magia de cine? Estas cabranas son lindas con cojones. Me imagino. Son bellas. Esta tipa está bien buena. De las artistas así mujeres que yo solamente tenía un defraude. Ella se hizo las tetas, yo creo. Sí, en esta película se ven... ¿Verdad que sí? Se ven como que bien perfectas. No en esta película. Yo vi los... En los interviews de la película, las promociones. Ajá, ajá. Y después en las promociones, ¿qué? Ok. Y lo pensé. Como que, ok. Como que hay algo diferente. Una de estas cosas no es como la otra. Mi defraude fue Shakira. Shakira. Sí, Shakira siempre la tenía de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vi en persona, tú dices. Sí, porque la vi cuando yo trabajaba en la industria hotelera. La vi... ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, sí. La vi en uno de los hoteles que se estaba hospedando y entonces yo la atendí a ella directamente. Ok. Este, y cuando la vi fue... ¿Pero por qué? Fue... Adelante, adelante. Adelante, adelante. Nos trajeron el defood, la comida. De Incognito. Gracias, mil. Esto es como un sitcom. No, no, se supone que le pongamos un blurry en la cara para que sea full del Incognito. Un blurry en la cara. Eso se puede editar. No en este video. No en este, no. Ya estamos en vivo. Si subimos otra cosa en vivo, se puede editar. Mira, pero en serio, este, sí, estaba feita. ¿Pero por qué? Se llama mal, se llama fea, punto. No me acuerdo. Pero a lo mejor es que estaba... No se veía igual que en los videos musicales. Está bien, pero no todo el mundo se puede ver... Porque no se veía igual de smooth o joven o qué sé yo. La piel, todo, todo se veía distinto. De verdad. Sí, fue bien diferente para mí. Se fue bien diferente para mí. Digo, qué sé yo. Shakira se ve como que este tipo de gitama que no se baña. Pero aún así, aún así es linda. Así fue que empezó. Exacto, pero aún así era atractiva. De hecho, la única música que yo escucho de Shakira es cuando empezó. La clásica. Obviamente. Sí, sí. La ciega, solo muda, whatever. De hecho, salió en uno de mis tops. En uno de los tops salió en mi Spotify. ¿En Spotify? Sí, yo, Shakira de la vieja. Ah, pues ahora se le está subiendo tanto eso. ¿Qué pasó? Tú entras a Spotify. Ah, ahora veo. Y te sabes todo lo que ellos guardan de ti. ¿Cuáles fueron tus tops? Pues yo no voy a poner mis tops. Mis tops fueron Bruno Mars. Ok. Shakira fue la tercera. Marc Anthony el segundo. Pero si llevo el pasado, me escuchan a Tabata porque hago ejercicios con Tabata. Mi playlist va a ser de fútbol desde Tabata. Depende de enero a diciembre. A diciembre. En proporción, depende. Estamos chequeando aquí en el menú. Mi top fue Arthur Briss. Este es tuyo. A ver, chale. Con mi top fue Arthur Briss este año. Cumplió la misión. Pero no fue mi canción más escuchada. Yo quiero decir lo que vi aquí rapidito para salir de esto rápido. Mira, yo vi True Story de Kevin Hart con Wesley Snipes. ¿Está buena? Ok. Es un limited series de Netflix. Obviamente protagonizado por Kevin Hart y Wesley Snipes. Wesley Snipes se ve viejo. Yo vi los sueles. Fíjate, tengo panas que me han dicho lo contrario a ti. Yo considero que sí se ve viejito. Pero tengo panas que me han dicho, coño, ¿qué se hizo que se ve más joven? Y yo, claro. Se ve más flaco. ¿Qué jodido es lo que se ve? True Story es una serie de Netflix de estos dos hermanos que Kevin Hart es técnicamente de Kevin Hart, pero en vez de ser Kevin Hart, se llama The Kid. Exacto. Es un comediante que está generando dinero y su hermano es... Es una peli... Es bien fantasiosa porque tiene una película que va a llegar... La primera película en llegar a un billón de dólares de Kevin Hart. Nada, el punto es que... No estoy diciendo que no sea posible, pero come on. Jason Momoa llegó a un billón con Aquaman. Bueno... Con Aquaman. 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 Estamos hablando de... Aquaman. Estamos hablando del Boron of Dizzy. Exacto. Nada, el punto es que esta serie se la recomiendo a la gente. Para que vean algo distinto de Kevin Hart fuera de... Ok, yo considero que Fatherhood, él lo hizo muy bien. Este año. Y aquí específicamente la serie es bien predecible. O sea, tú te la vas a predecir desde que es como que... Vale la pena verla. ¿De qué trata? Bueno, trata de dos hermanos que uno es como que siempre tiene problemas financieros y Kevin Hart que le resuelve. Porque Kevin Hart es el de los chavos y técnicamente es Kevin Hart. Pero realmente, si te digo más de que... O sea, es como Kevin Hart, pero en vez de ser Kevin Hart en la serie se llama The Kid. Si ves el trailer, sabes toda la serie. Pero la cuestión es que empieza... Es como un big hustle que el hermano le quiere hacer a él. Pero la cuestión... Por eso digo, es bien predecible. Pero tiene unos twists que están súper cool con el personaje de Kevin Hart porque te hacen ver a Kevin Hart haciendo otra cosa que es fuera de su comfort zone. Y eso fue lo que a mí me gustó. ¿Más acción o más thriller? Más thriller. Ok. Sí, más thriller. Durísimo. Y algo que me gustó mucho es que el primer episodio yo digo que no le hace justicia. O sea, tú ves el primer episodio realmente como es tan predecible. Es como que sé que es... Como es tan predecible hay gente que va a decir, ¿para qué carajo vas a ir viéndola? Pero el segundo episodio, como el primer episodio termina, tiene un buen twist y el segundo episodio aparece y se pone mejor. Porque el segundo episodio es que tú puedes ver en verdad el poder actoral que tiene Kevin Hart. ¿Por qué lo digo? Porque Kevin Hart tiene que transicionar por decir... Te voy a poner un ejemplo. Este es un ascensor y está discutiendo con el agente de él. Porque él acaba de hacer algo bien malo. Y él está texteando. Y el agente le ve el teléfono. Y él lo mira. ¡Cabrón! ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me estás mirando el teléfono y tú lo ves bien molesto? Y él está subiendo un ascensor para atender a unos niños de cáncer en el hospital. Y la muchacha que maneja el hospital le dice, necesitamos un break. Y él le dice, no, yo estoy bien ready. Y se abre el ascensor. Y el suicheo de él, yo dije, diablo. En verdad, mano, Kevin Hart le mete. Antes de que siga, como mencionaste, agente. Tengo que decir que volví a ver la trilogía de The Matrix. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿You see what I did there? So, mano, The Matrix, la primera, 1999. Está tan dura. Está tan dura. O sea, hoy en día, esa película sigue siendo excelente. O sea, no hay break. ¿Por qué? Porque la película no... Sí, tiene todos estos efectos visuales. Tiene todas estas técnicas cinematográficas revolucionarias que nunca se habían visto hasta que salió esta película. Tiene todo esto alrededor, todo esto sparkle, pero la narrativa de esta película y el ritmo narrativo de esta película está en la madre. Esta película tiene tanto contenido y lo que dura es dos horas y dieciséis minutos. Nada más. Es largo, pero para el contenido que tiene... Tú sabes que lo primero que yo pensé cuando Ale estaba viendo Sacrías... El día sea las películas de dos horas. Lo que pensé fue... Porque estaba hablando con mi seata y ella me dice, ah, pero yo voy a estar en el cine. Y él dijo, diablo, si esta película dura más de dos horas, les va a estar en llamas, en llamas. Es como una obsesión de los cineastas. Ah, si no dura dos horas una película. Yo entiendo, en parte entiendo, porque ellos pasan, qué sé yo, de tres a seis meses grabando estas producciones. Y ellos dicen que, ah, ¿sabes qué? Por mis cojones voy a poner las dos horas. Pero eso es ego. Definitivamente, totalmente. Oye, si funciona, funciona. Lo gracioso es que, mira... El problema es que cuando es ego, no necesariamente funciona. Sac fue anoche, ¿verdad? Y Eric sabe que yo voy a ir a ver la película. Bien a última hora, bien tarde, bien al garete. No, escribiste como que, ah, me decidí, voy a ver... Yo sí, bien, a las mismas ocho y pico. Eric, ¿qué tú le escribiste? Voy para allá. Eso es pique, wey, wey. No, no, tranquilo. Ya me dijeron que sabe malo. Y a diablo, no menciona... No menciona en el restaurante. Pero los taquitos están buenos. Este, y entonces le digo, les escribo en el chat, ah, voy para allá, que se joda, la quiero ver. Ya me convencieron. Y entonces, a las mismas, ¿sabes? Ahí justo cuando se acaba la película, Eric me llama. Y yo como que, este cabrón, este cabrón. A mí Eric, ahí desde... Este cabrón que estaba contando desde que empezó la película, hasta que se acabó la película, para llamarme. ¿Cómo te fue? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó? Sí, yo me preocupo por mis amistades. Me dio mucha risa. Pero no, no duro dos horas. Gracias, afortunadamente, gracias a Allah, no duro dos horas. Ok, ahorita hablábamos de Zack. Se sintió horas. Se sintió horas. El código nos dice que se sintió horas. Se sintió horas. So, vean, antes de que se estrene Resurrection. Está en HBO Max. Está en HBO Max. No Resurrection, la trilogía de Matrix. Y Animatrix, importante. Sí, está en HBO Max también. Y las cutscenes que grabaron las hermanas Wachowski para Enter the Matrix, también están en YouTube. Para terminar mi lista, rápido, vi Red Notice, que ahora mismo es la película número uno de Netflix. La vi. En mi opinión, no me gustó mucho. A mí me entretuvo. Esperaba mucho más. No, a mí me entretuvo, pero esperaba muchísimo más. Pero tú habías dicho ya, la última vez que grabamos, que te gustaron las tomas. Ah, yo no me acuerdo, la última vez de que me hablamos. Yo la vi porque tú habías dicho que... Ah, bueno, las tomas de los drones. Sí, sí, esas tomas siempre me van a impresionar. ¿No tenemos comentarios? ¿Va a ver la secuela? Tenemos un par de comentarios. ¿Va a ver la secuela? Yo la voy a ver. Sí, no, full. Obviamente no la voy a ver, pero nada. Es una película... O sea, no está mal. Es una película de Netflix. Está perfecta para Netflix. Está perfecta para Netflix. Yo no la vi por los reviews. No es una gran película. No le quisiste dar el view. Es como que, ah, son los números uno en Netflix. Vi dos o tres reviews y, ¿sabes? Dije, no, voy a perder tiempo. Para mí funciona porque... No voy a perder dos horas. A mí me gustó, Ashley. No, no. Una gran película. Una película de Netflix. Exacto. Me gustó porque Ryan Ray, no. Hizo de Ryan Ray, no. De Rock. Hizo de The Rock. Y Cargador. Y Cargador. Actually, Cargador fue la más que me gustó. Si no, full. De los tres, la más. Es como que intenta hacer algo más que ser ella. Y fue fun. Fue fun. Y la música en algunos momentos viene de Indiana Jones. Como que, dios mí, ¿por qué esta música es tan buena? Esta película no se merece esta música. Sí, sí, sí. Que trataron de ser bien Adventures. Yo creo que lo lograron. Dale ese toque de Adventures. Yo creo que lo lograron. No de una manera icónica. Que la escena de acción, para mí, mata el Adventures. Claro, claro. Porque tú puedes tener acción dentro de la aventura. Y es cool. Pero si haces un... Un set piece de acción. Exacto. Es como tener una película de acción aparte y una película de aventura aparte. Son dos cosas juntas en una. Es algo que yo vería en tres minutos en un Spotlight en Netflix. Estoy de acuerdo. No es que no funcione dentro de la historia. Es que distrae la historia. Yes. Antes de que leas los comentarios rapidito, vi también Ghostbusters. No sé si hablé de ella allá. ¿La original o de Afterlife? No, la Afterlife. Porque yo vi la original. Y después vi otra vez Afterlife. Me gustó mucho. Me la disfruté. En general, siento que es una buena mezcla de lo viejo y lo nuevo. Y me la enjoyé. Y siento que va a ser un buen momento para seguir... Vean Ghostbusters Afterlife. Este Ghostbusters. Y por último, vi los tres episodios de Hawkeye. Los primeros dos episodios para mí no hicieron justicia. Hasta el tercero. En el tercero para mí es que... A mí me gustaron los primeros dos episodios. Para mí el tercero es el más que tiene un desarrollo de personaje buenísimo. Un buen storytelling. La acción está buenísima. La toma. La toma del carro estilo Guarón en Children of Men. O... O I Saw the Devil. I Saw the Devil. No me acuerdo de I Saw the Devil. I Saw the Devil tiene una toma dentro de un carro. También. Igual. Igual que la de Guarón. Ah, ok, ok. Es cualquiera de las dos. Ah, pero I Saw the Devil no es de Guarón. No, eso no es coreana. Es del 2011. So, probablemente... Pero nada. Es más Guarón. Yo sé que... Pero sí, de verdad, este episodio del tercero para mí fue como que dije... Ok, yo me... Es que vi los primeros dos y no fue que no me gustaron. Fue que dije... Siento que estos son de estas series que digo... Dale break. Dale break. Dale break. Y el tercero fue que dije... Vale la pena. Como que, mano, todos los elementos. La forma en que lo grabaron. Cómo nos introducieron las cosas. El desarrollo de los personajes. Todo de la... Me gustó muchísimo. A diferencia de Hawkeye. De Hawkeye no. De Hawkeye la que estamos viendo. Estamos hablando... De Captain and the Winter Soldier. Ese es el shot. Echamos culpa el shot. Sí, sí. Ese es el shot no. A mí me jodió. Y nada, obviamente ya hablamos de Diddy Boon. Eso fue todo lo que... Ah, y West Side Story que... Estoy totalmente en contra de todos los reviews que he leído. Ok, cinematográficamente todo el mundo está diciendo que se ve bien. Sí, no, cinematográficamente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy en contra en que yo realmente no me sentí representado como puertorriqueño. ¿Y quién carajo dijo que te tienes que sentir representado? Oye, sí, boricua. Oye, sí, boricua. ¿Para que tú lo sepas? Tú eres diáspora. Tú no eres diáspora. Mira, 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 mira. No eres diáspora. ¿Cuál fue mejor? West Side Story o In the Heights? In the Heights. Alessandra. A ver, no. Yo sé que tú In the Heights. ¿De este año? Bueno, Diddy Boon. Diddy Boon. Diddy Boon, Diddy Boon. No, In the Heights. Ok. ¿Toma que Diddy Boon? Sí. Pero tú eres fanática de West Side Story. Sí, soy fanática de la original. Soy fanática de la original. ¿Toma West Side Story que Diddy Boon? Sí. ¡Diantre! Oh, wow. Ok, ok, ok. Sí. Quiero dejar tu opinión. ¿Por qué? No, y no es... Estoy dudando de tu opinión. Al revés de tu opinión. Para mí es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó más que Diddy Boon? ¿Qué hizo? Sobre todo siendo un remake. ¿Qué hizo Steven Spielberg? ¿Y qué hizo esta producción? Que a pesar de ser un remake de una película que ha tenido muchas críticas por su representación o falta de representación. ¿Qué logró que a ti te dijiste? Ok, a pesar de todo... Para mí In the Heights sigue siendo de mis top. Tengo que sentarme a pensar, a ver. Pero está definitivamente dentro de mis top 5. Ok. Porque para mí In the Heights fue una experiencia totalmente incomparable con cualquier otra película que yo haya visto este año. ¡Wow! Con cualquier otra película que yo haya visto este año. Ok. West Side Story es una de mis películas favoritas de mi vida. La original. La original. La original. La original. Pero esta es un remake. Me gustó más... Me gustó... Tengo... Tengo cosas que decir sobre esa película, pero no es mi película favorita del año. Y Diddy Boon no me impactó tanto como In the Heights. Ok. A mí lo que me impactó más Diddy Boon fue la historia de una persona que nunca pudo ver su... ¿Verdad? El nivel... Pero para mí sigue siendo la historia de un gringo que estaba pasando por una experiencia... Otro tipo blanco que estaba pasando la... Sí, sí, sí. Sí, pero acuérdate... Pero yo no estoy viendo que es blanco en esta película. Eso es lo que quería llegar. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. 100%. Porque quien me conoce sabe que yo pienso así. Pero cuando yo veo este tipo de historias, yo no veo el color. Yo no veo... Puede ser chino, puede ser japonés, puede ser quien me dé la gana. Pero la historia per se es una persona, un ser humano. Es un ser humano que nunca pudo ver su prime porque se murió antes de poder llegar a ese momento. Un día antes del preview. Por eso... El día del preview. Él murió el día del preview. Él hizo la producción. O sea, él se dio todo. Esto sale mañana. Estamos ready. Él sabía que estabas ready. Estaba mañana. Pero no vio el fruto de su... Y murió al otro día. ¿Entiendes? Es como que... Eso es lo que quiero decir. Estuvo 12 años en Broadway. Y para mí... ¿Tú sabías que él era el compositor de Rent? Sí, no. Esa es la... Yo no sabía ni eso. Él murió el día que estrenó Rent. Por eso. Él murió... Acuérdate, esto es un musical que trata sobre otro musical. Antes de tú ver esta película, ¿tú sabías que él era el compositor de Rent? Ah, no, no. Yo no sabía nada de Jonathan Larson. Y eso después lo que me impactó, conocer esta historia, para mí eso es bien importante cuando hay una historia que yo no conozco y el cine funciona como una puerta a más conocimiento. I love that. Pero, güey, lo de West Side Story, en verdad no me gustó porque no me sentí representado. Realmente no me gustó porque sentí que la historia de por sí no me agarró. Las canciones no me agarraron. No me dijeron nada. No me sentí en ningún momento que dije, diablo, como esto me interesa. Esta historia en verdad me gusta. Pero esa es la diferencia de tú que no eres fanático de la original, tú eres fanática de la original. Romeo y Julieta para nada. O sea, para nada. Cero. Pero es más, me hubiese gustado más. No voy a decirlo para que no haya spoilers. Esta historia es Romeo y Julieta. Sin que Julieta muera. Spoiler alert. Sí. Todo lo demás es Romeo y Julieta. Pero está malísimo. No me gustó. Es que tú quieres que sea una copia directa de Romeo y Julieta. Ok, ok. Ah, el conflicto. Ellos te quieren presentar que el conflicto es porque ellos están en romance. Eso ni se siente en la película. El romance es secundario aquí. Pero ese es el punto, Eric. No, no, no. Pero ellos te lo quieren vender como es lo primitario. Es una excusa. Es una excusa. ¿Quién te lo quiere vender? ¿Los trailers? ¿Quién te lo quiere vender? Todo el mundo. Hasta los mismos críticos están hablando de como si el romance fuera lo prioritario. ¿Qué romance es lo prioritario? No lo es. Es una historia de amor. No lo es. El conflicto principal no es el romance. ¿Cuál es el conflicto principal? El conflicto principal es el quererle poderle a estas dos gangas unos fucking pobres gringos que quieren sacar a los boricuas. Esto es The Warriors. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pero esto es lo irónico. Los gringos son pobres, pero son racistas. Eso no están con la policía porque son pobres. Pero es que eso es irónico. Eso es la realidad. Esa es la verdad. Eso es lo prioritario. Eso es lo que estoy diciendo. El romance aquí. Es más, el romance lo pudieron haber sacado y podían la película funcionar mejor. Tened en cuenta que esto es un remake de una película de qué año? ¿60, 50? El 62, 67, algo así. Que todavía estamos hablando de los derechos humanos, especialmente el pic de los derechos humanos. Por eso digo. Tú estás hablando de un artista que hizo esta historia. Y no estoy diciendo que tú estés mal. Yo no he visto la película, eso yo no puedo hablar. Pero viste la original. No, yo no he visto la original. Yo voy a ver el email primero. ¿No vas a hacerlo? No, yo no he visto la original. Yo quiero ver el email para... No, pero ¿y trajiste la original? ¿A qué no la traís? No, se me olvidó. Sí, yo sí. No me lo acordaste. El punto es que estamos hablando de, tú sabes, cuando Beethoven o Bach escribían canciones e intentaban meter como que easter eggs en contra de la gente que los contrataba para hacer las canciones. Igual en el teatro Shakespeare era bien famoso por hacer esto, por meter comentarios sociales, pero era tan inteligente como lo hacía que le pasaba por encima a la gente que lo contrataba a él para estos mensajes. Entonces, esta película, obviamente, se disfraza de romance para hablar de temas sociales. Oye, estoy de acuerdo. Y eso es lo más importante para mí. El romance para mí es lo más mierda aquí. Eso estoy diciendo, que el romance es lo más mierda. Para ti. Es una historia de amor. Eso tengo que verla para... Es una historia de amor. Siempre ha sido una historia de amor. Siempre es... Porque la película es Romeo y Julieta. Claro, la película... Ok, si es una película de romance... Que le introduce... Pero Romeo y Julieta es bien política. Igual que todo lo que hace... Que le introduce lo político. Lo político en los laterales. Pues que tengo una pregunta. Si es una película romántica, ¿por qué entonces no empieza con lo romántico? Y empieza con el himno... El himno original de Puerto Rico, que es súper liberalista. Eso no sale, eso ni sale en la película original. Pero está bien, pero es que yo no he visto original. No, no, la gente va a ver la... Estamos hablando de West Side Story, la de ahora, la de aquí. Esa es mi pregunta. Tú empiezas con un himno tan liberalista. Porque ellos deliberadamente querían... Introducirle elementos puertorriqueños para poder corregir lo que ellos no hicieron en la original. Pregunta. Como persona que no ha visto, es lo único que no ha visto aquí la película. ¿Funcionó eso? Funciona para gente como Erick. Pero si te pones a analizar detenidamente la película, ellos estamos hablando de una ganga de puertorriqueños que inmigró a Estados Unidos para una mejor vida, que está cantando el himno puertorriqueño revolucionario. Es decir, ellos se mudaron a Estados Unidos, tierra americana, para una mejor vida. Sin embargo, están cantando el himno revolucionario. Sí, pero si te pones a pensar... Es una contradicción. Pero él mismo dice... Es simplemente un elemento que integraron para corregir la película. No, no, no estoy de acuerdo porque el mismo personaje en una escena te dice, hay que volver para Puerto Rico, como lo han hecho los grandes líderes en Puerto Rico. Pero Inde Heights es el personaje que quiere volver a la República Dominicana. Pero el Bisucampo estudió en Estados Unidos y volvió para Puerto Rico. Oye, los grandes líderes han salido de Puerto Rico y vuelven. Eso es lo que él está diciendo. Pero Inde Heights es diferente porque en el personaje principal de Inde Heights, a él lo trajeron cuando pequeño. Cuando era pequeño. Cuando era decisión de sus padres. Aquí él se fue de su casa de Puerto Rico para tener una mejor vida en Estados Unidos y estudiar y ser boxeador. Ok. Cosa que él no podía hacer en Puerto Rico. Pero antes de la canción de America, America, él lo mismo lo dice. Esa es la pelea, como que yo quiero volver a Puerto Rico. Y la muchacha es la que dice, no, pero ¿para qué? Él no quiere volver a Puerto Rico. Eso es lo que él dice, que él quiere volver a Puerto Rico. Él no quiere volver a Puerto Rico. Él fue el que se fue de Puerto Rico. Él quiere hacer como un Puerto Rico dentro de Estados Unidos. Ah, que tenemos que tener tantos hijos como en Puerto Rico. Y ella le dice, la madre tuya va a tener cinco hijos aquí. O sea, como que carajo te pasa. Angelo, que el duro en Musical.E nos escribe, Jonathan muere en cuanto a Inde Heights. Ah, Inde Heights no, a Tick, Tick, Boone. Jonathan murió por culpa del hospital que le hizo un mal diagnostic. O sea, lo diagnosticaron mal. Esa María tomó unas malas decisiones en el tercer acto. Para mí los personajes principales de esa película no. Todo el mundo toma las mismas decisiones que en la película original. Para mí aquí los personajes que brillan son los secundarios. A mí ninguno de los principales son los más que brillan. Es que en la original pasa lo mismo. Por eso es que Rita Moreno ganó el Oscar y no Natalie Wood. Bueno, pero pienso que yo no puedo, o sea, al final del día no podemos comparar. Tenemos que juzgar cada película por su propio mérito. Es que este tipo de película, y yo me senté a pensar eso. Como que cuando un director de este calibre, de esta experiencia, no es un director que está tratando de hacer su nombre. Es un director de este calibre que toma la decisión conscientemente de hacer un remake de una película clásica. ¿La debemos comparar o no? Él sabe que la vamos a comparar. Pero la gente que la vio la original y la gente que no la vio va a criticarla por su propio mérito. O como los clásicos críticos que dicen, Mano, esto es un buen remake de la original. Aunque no he visto la original, pero... Es un mal crítico. Yo pensaría que es algo... Es un poco irresponsable. No, porque yo digo que dicen eso, que siempre la comparan, pero no han visto la original. No, si tú no puedes comparar. Yo creo que sería algo un poco irresponsable tú comparar las películas sin haber visto la original. Por eso digo. Oh, simplemente criticarlas. Basándote en la opinión popular de la gente, lo que la gente piensa. No, eso está mal. Que lo vi con Cowboy Beepop, by the way. Yo vi las reseñas que literalmente dijeron, Ah, esto es una buena adaptación de la animación. Aunque no he visto la animación, pero... Yo como que... ¿Para qué la comparas? No, simplemente la estás comparando por comparar, sin ningún tipo de base. ¿Cómo vas a decir que es una buena adaptación de algo que ni has visto? Bueno, si te gustó, tú puedes decir, yo no he visto la original, pero me gustó. Voy a ver la original, a ver qué tal, porque... Y eso es válido. Mira, Ángel nos escribe también que el musical fue el del 57 y la película del 61. Alejandro Orengo de Moví, perdóname, de Moví Más Podcast. Alejandro, perdóname, porque ese show nos jodió. Esa escena de La Borqueña me dio una frustración cabrona. No escribe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandro? Si estás todavía aquí, ¿por qué la escena de La Borqueña te dio una frustración cabrona? Ángel O'Dayvino escribe, inmigrante de Nueva York, cantando el himno revolucionario, y doesn't work, lo escribe Ángel. Fue simplemente un elemento que añadieron. Ok. Alejandro no escribe, Spearberg dio... Y fue el elemento que no me gustó. Estaba cool, estaba cool. Sí, estaba cool y fue para eso mismo, para atraer gente, para atraer gente, para atraer los latinos. Ok. Alejandro no escribe, Spearberg dio una voz al voiceless, yet, vamos a seguir interrumpiendo La Borqueña mientras la están cantando. Yo no tengo contexto de esto. Pero es porque, es como yo digo, cuando salí lo primero que le dije a Ángelo es, que para mí esto sigue siendo, para mí esto sigue siendo, como que era, sigue siendo un gringo. Un white man. Exacto. Haciendo una película de esto, ok. So, al final del día, como que era la importancia, la prioritaria, la cuestión prioritaria la va a tener el blanco. Aquí el borigua para mí sigue siendo secundario, tercer plano, cuarto plano, quinto plano, sexto plano, tú sabes. Para mí sigue siendo las canciones lo mismo. Las canciones, yo no sentí ninguna canción que yo dijera, oye, In The Heights. Las canciones, ¿de qué trataban? Pero es que es lo mismo, todo es de romance. ¿De qué trataban, Erick? Dime. Es que ninguna, todo es de romance. ¿De qué trataban? Dime. Es de romance. Exacto, exacto. Tú mismo lo has dicho. Eso es lo que me gustó. Ok, so, ¿de qué es la película? Pues no es de romance, porque esa es la cuestión. Es un musical, Erick. Es un musical. Todas las canciones son... Te las quieren, por eso digo, te las quieren meter por un tubo y siete llaves, pero no. Es como que, ah, la historia es una cosa, pero las canciones son de otra. Eso es todo lo que hicieron. Ok, todas las canciones son de romance. No, todas las canciones son de romance, porque obviamente la de... Es la única canción que ellos tienen una confrontación de por qué. Y entonces los gringos también tienen una canción. Los gringos tienen una canción que explica la lucha de ellos, porque ellos también son pobres. Y la del protagonista con el corillo, cuando le está quitando la pistola y eso. Envió esa canción. Que al fin y al cabo, ¿de qué trata esa canción? ¿No es de amor? Es de amor, ¿eh? No es de amor. Yo no he visto la película, pero creo que se clavaron. Es una historia de amor. Es una historia de amor bien pendeja. Pero es del 57. Es que es Romeo y Julieta. Tú no me puedes decir a mí que Romeo y Julieta no es una historia pendeja. Son dos cabrones de 14 años que se enamoran de dos gangas distintas y al final terminan matándose. Romeo y Julieta es una historia pendeja, porque es una historia que hemos escuchado por siglos, pero cuando le hizo Shakespeare fue revolucionaria. Pero es porque la hemos escuchado durante siglos, la misma historia, y hay gente haciendo otras versiones de esa historia, aunque no se llamen Romeo y Julieta. Ale me dijo algo que le tengo un comeback. Ale, tú me dijiste que hicieron lo de... No, no, porque tú comparaste, dijiste lo de que no, porque lo de la borinqueña, para personas como yo, qué sé yo qué. Y tú también dijiste al principio, como que, ah, pero ¿por qué te vas a sentir identificado? Porque tú no eres la diáspora. In the Heights toca ese tema y yo me sentí identificado y yo no soy de la diáspora. ¿Por qué te sentiste identificado? Porque las canciones me tocaron, literalmente me tocaron. Porque son cosas que... Yo puedo ser empático y puedo ser una persona empática. Estamos hablando de una película clásica del 1961. La música de que literalmente un compositor que se murió la semana pasada. Sí, pero lo que digo es que no la modernizaron. Pero está bien. Ok, pues eso es una buena queja. Eso es una buena crítica. Correcto. Esta película no la modernizaron. Eso fue lo que yo puse. Perdieron una oportunidad de modernizarla. Eso puse en mi crítica. Yo puse que a los fanáticos del original le va a gustar porque no la modernizaron. Y hablando de Harder Day Fall, un western. ¿Cuántos westerns hemos visto? No pusieron música estilo el mismo del colegio. Exacto. Pusieron una música moderna. Pero Spielberg no quería hacer eso. ¿Pero Spielberg quería hacer? Que él quería respetar el legado de la original, la música, la composición. Simplemente darle el honor que no se le dio. El honor latino o whatever. Que no es suficiente como quiera. Que no se le dio en los 60. Pero no como quiera no es suficiente. Pero Alexandra que ha visto la original, tú eres la que... En este caso, en esta crítica en particular... Ah, bueno, sí, ahí sí. En esta crítica en particular, yo no la he visto. Yo no la he visto ninguna de las cosas. Yo la he visto como mil veces. So, ¿en esta película hicieron una mejor representación? Si tú dices que esto hicieron una mejor representación, diálogo. Yo no sé la primera vez en esta. No, la primera es por el piso. Si encontrar Rita Moreno... Si encontrar Rita Moreno, la primera yo sé. No, no, en verdad, para mí lo mejor de la película, para mí fue Rita Moreno, honestamente. Ah, pero Rita Moreno. O sea, para mí fue la... Ella fue lo más cool. Verla, ella fue como cachorro. Ok. Me daría una cerveza con esa señora. Rita Moreno es dura. Como que dímelo, Rita. ¿Cómo se llama cuando tú ganas el Grammy, el Emmy, el Oscar? El EGOT. El EGOT. El EGOT. Rita Moreno tiene el EGOT. Está diciendo todo para... Como que, ah, se va a quedar uno, ese es el que ella va a decir. Exacto. Ella es el EGOT. El EGOT. ¿Cuánta gente? ¿Es como cinco personas que tienen el EGOT? Sí. Y es bien poquita. Son bien poquitas. Y Liz Manuel ya está casi ahí. ¿Tú crees que Rita Moreno sea accesible? Para nosotros. Yo la vi a ella en un conversatorio en el Turabo. Yo la vi a ella cuando trabajaba en Foundation for Puerto Rico. Ella vino para Puerto Rico a ayudar para María y la vi ahí. De hecho, esta semana, bueno, no es accesible, pero esta semana yo fui al... ¿Cómo se llama? A la de esto de prensa. A la... ¿No a la red de prensa? ¿Conferencia? Una conferencia de prensa. ¿Conferencia? Sí, porque ella me invitaron. Me invitaron para la conferencia de prensa de esta película. Y ella no solamente fue una del elenco, pero ella produjo esta película. Uf, durición. Ella produjo esta película. Eso es un gran... Ella cumplió 90 años. Rita Moreno tiene 90 años. Ella cumplió 90 años esta semana. Rita Moreno se ve como Coco. ¿Dónde ella vive? Ella vive en Los Ángeles, yo creo. ¿Y tú sabes? No sé, no sé. Quiero irle a pillar a la revista. Está bien. Yo entiendo que ella vive en Los Ángeles. Rita Moreno, somos Bebel y hablar de cine. No, pero ella es más de allá que de acá. Ella se fue a los cinco años de aquí. No ha perdido, pero no tiene una entrevista como quiera. Ella es más de allá que de acá. Mira, Pedrito Cerano nos escribió hace como media hora. Debieron estrenar Zack en Guapa. Ángel nos escribió. Otro problema con las canciones es el haber puesto el Feel Pretty fuera del orden original. ¡Horrible! 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 Una escena súper triste. Es una canción bien happy. ¡Exacto! ¡Wow! Es su problema... Sí, loco. Yo creo que eso es lo único que Erick y yo estamos de acuerdo. Es la posición de esa canción. Que lo hablamos después de la película. ¡Wow! Es que pusieron una escena bien triste y después ponen... Algo bien alegre. Ajá, exacto. La canción de ella. Es como que esto no fue la origen... Yo no sé. No sé qué carajo pasó. Ahí la cagaron. Sí, es como que tan evidente. Alguien que ni sabe editar se va a dar cuenta de ese error. Sí, pero yo creo que eso ya es una decisión de dirección. Steven Spielberg ahí la cagó. Sí, la cagó. Carlos Iván nos escribe. Sigan pidiendo que están entretenidos. Yo sentí más sentimientos... No sé si lo han visto, pero yo sentí más sentimientos en el tercer episodio de... En los primeros cinco minutos del tercer episodio de Hawkeye. O sea, es algo de Marvel que cuando se murió... ¿Quién se murió en la película? Como que es que es el delivery también. O sea, tú puedes tener una escena de muerte. Todo el mundo se muere en la película. Todo el mundo lo sabe. Sí, pero como que... Yo no sé nada. Yo digo que es el delivery porque tú puedes tener escenas de muerte, pero si no tienes un buen delivery... La abuela se muere en The High Soul. No te va a dar un buen sentimiento. ¿Tú dices la última parte? ¿La última escena? Mira, a leer. ¿Tú dices de... ¿Way's Story? Sí, sí, sí. Yo no sé nada. No me cuentes. Yo no sentí ningún tipo de... Tampoco me dio sentimiento. Es como que, ay, bendito. ¿En la original te da sentimiento? Sí, pero eso fue problema de la asteris. Ok. Fue por la asteris. Sí que no deliver ese sentimiento. No, nada. Alejandro, no escribe... Sí, no tengo contexto porque esto probablemente fue a ser sentimiento. No, de verdad, la película me encantó. Lo que pasa es que yo... ¿No está al nivel de la original? La original... Mira, realmente es que yo estoy biased. La original a mí me da... Les voy a contar. Mira, rapidito. La original yo la vi cuando yo tenía como, qué sé yo, cuatro o cinco años, cuando yo estaba viviendo en Chicago y fue la primera película que mi mamá me introdujo, que me dijo, esta película, una de las protagonistas es Rita Moreno y trata sobre, o uno de los temas que toca es, ¿por qué la gente de Puerto Rico se va de Puerto Rico y vive en los Estados Unidos así como nosotros? Para que tú puedas tener un poquito de contexto de por qué nosotros inmigrantes vivimos aquí y es una película bien importante en tu vida. Me impactó porque yo, yo después de haber visto esa película, yo aprendí lo que era la palabra inmigración, lo que era speak. ¿Sabes? Lo que era la diferencia entre la gente speak... Sí, yo sé, pero... Ajá, de que... Es que pensé que se pronunciaba distinto. Speak, speak, de que tú no speak English. Sí, yo sé, pero que pensé que era... Speak. Pero nada, picha. No speak English. Sí, lo estoy pronunciando distinto yo. S-P-I-C. Y la diferencia entre la gente que vive en Estados Unidos y la gente que... O sea, la diáspora que vive en Estados Unidos y la gente que decidió quedarse. Y la canción América, no me gustó que le hayan cambiado la lírica. O sea, en específico, porque en la película original, el grupo de las mujeres, el grupo del Rita Moreno, ellas debaten... La canción es un debate entre las mujeres y los hombres. Y las mujeres debaten en la original el por qué es mejor vivir en Estados Unidos. Ah, que si en Puerto Rico siempre hay huracanes, nunca hay luz. Que si las mujeres se pasan pariendo, nunca hay trabajo, no hay chavos. Y entonces la parte de los hombres debate el hecho de que... Ah, pero estamos bien aquí, sí. Pero estamos 15 en un cuarto. Tienes que pelear constantemente con los blancos. Ganas menos que los blancos. Que qué sé yo. Esa canción es un debate de por qué la gente que decidió quedarse se quedó. Y por qué la gente se fue, se fue. Aquí Alejandro Orengo nos escribió algo interesante. No podemos sentarnos y darle un pat in the back a Spielberg por el mero hecho de que no hizo Blackface en su nueva interpretación de West Side Story. Él necesita hacer más. Y él nos dio simplemente el mínimo de lo que... Para que no los jodieran mucho. Pero eso es lo que quiero... Eso es lo que yo estaba tratando de decir. Pero Ángelo, gracias por decirlo... No, eso fue Alejandro, Alejandro. Alejandro, gracias por decirlo de manera más entendible y linda. Estosamente eso me pasa. Yo no sé cómo explicarlo. Nuevamente, les repito. Rita Moreno fue productora ejecutiva de este proyecto. Pero Rita Moreno no es más de allá que acá. Ella es más de allá que de acá. Aún así. Me gustó ese comeback. Como acusando, eres esclava de lo que dices. Recuerda que como yo no la he visto, no tengo ningún tipo de... Todo lo que usted diga es el resultado de su cuenta. Acuérdate que ellos están caminando una línea fina entre... How much to mess with the classic. Claro. ¿Cuánto... Arreglar, joder el clásico? So, ellos están... Por eso es que a mí me gusta más In The Heights. Porque In The Heights cuenta la historia moderna de lo que es West Side Story. ¿Me entiendes? West Side Story, la nueva, sí, está cool. No me gustó más que la primera. Realmente, no sé cuál me gustó más. No, honestamente, no sé cuál me gustó más porque yo quisiera... Sí, I struggle, I struggle porque lo pienso, lo pienso y yo quisiera, realmente, yo quisiera que elementos de esta y elementos de esta se pudieran unir en una sola película. Claro. La música a mí me encanta. El hecho de que sea una historia de amor a mí me encanta. La orquesta me encanta. Yo escucho esos metales, esos instrumentos de viento. Yo me derrito por esa canción, por esa música de esta película. Y él dejó todo eso intacto. Pero, al fin y al cabo, In The Heights es la historia de inmigración moderna. De diáspora moderna. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Yo te voy a decir, lo que pasa es que... Pero sin la parte de amor, sin ser una película de amor. Pero fíjate... Bueno, pero la película de... Bien, la tosó. Lo más que a mí no me gustó... La parte esa de Melisa y qué sé yo. Pero lo más que a mí no me gustó de In The Heights fue las partes de romance, precisamente. A mí me gustaron lo que pasa. A mí no me gustaron. No, no, que no me gustaron. Que eso fue lo más que no me gustó de la película. Tú sabes, como que... Por ejemplo, tú me das este... Carnaval en el barrio. Y después me das dos canciones de romance. Para mí fue como que... Hacho, para mí tú pudiste haber terminado en Carnaval en el barrio. Estaba... Estaba set. Súper tranquilo. Estaba set. Con terminar con esa canción. I agree. Pues claro, para mí sí, porque entonces me das una canción súper inclusiva de todos los países, súper cool. Y tiene un mensaje bien general de los países que dice, cuando yo me muera, que me entierren en mi tierra. Eso se lo aplica a cualquier persona, a cualquier país de este mundo. Pero no solamente se trata de eso. Se trata de... Imagínate tú siendo diáspora y estás enamorado de una mujer que se quiere quedar en los Estados Unidos, pero tú siendo lo borico y lo atabay que eres, te quieres regresar a tu isla. Eso es otra historia en itself. Eso es una historia completamente distinta que toca a otra gente. Si es una población más pequeña, no es tan general como la que tú te identificas, pero es una historia separada. O sea, oye, lo que quiero decir es como que ese tipo de quote, como que cuando yo me muera que me entierren en mi tierra, para mí yo lo interpreto como... Me jodí, porque mi historia de amor es con un dominicano que si él me llega a decir, ah, que si se muere, es mentir. ¿Qué carajo voy a hacer? Yo tengo que viajar a Santo Domingo y cerrar a mi marido. Pues sí, pues para mí. No, no. Pues sí, pues tienes que hacerlo. Y si él me dice, estando vivo, estando vivo, estando vivo como en The Heights, como en The Heights. Él me dice estando vivo. ¿Sabes qué? Vámonos para Santo Domingo. Vivimos mejor allá. Tenemos chavos, vaga, y yo, diablo. El quote lo que quiere decir es que no importa donde tú estés. El quote lo que quiere decir es que no importa donde tú estés, aunque estés en la China, tú vas a ser tú y tu cultura va a ser... Y no importa a nadie. Pero eso no aplica a todas las personas. Eso aplica a las personas que se sientan así. Ah, no, claro. Pero oye, no veo a un de cualquier nacionalidad, estando en cualquier otro país, decir, ah, ya yo voy a darle de espalda, voy a darle codo a que son mis roots por esta nueva cultura. ¿Cómo se llama...? Oye, güey, yo tengo una pregunta antes de que decía. Decir el término gringo, ¿eso es un insulto para ustedes? Sí. ¿Sí? Alessandra, tú sabes más que yo que eso. Sí. ¿De verdad es un término gringo? Sí. Digo, el término... Es un término gringo, sí. Es un término que insulta. Bueno, yo trabajo con muchos americanos y no podemos decir gringo. ¿De verdad? Lo que pasa es que el chiste de que es gringo porque en la guerra les decían gringo porque estaban vestidos de camuflaje, eso es real. Yo sé, pero por eso digo esto... So, gringo, por sí, es un poquito despectivo porque es como que gringo. Go the fuck away. Lo que pasa es que pasó ayer y me estuve en una... ¿Le dijiste gringo a un americano? No, yo siempre le digo gringo. Yo siempre le digo gringo. Es más, mi... Pero en su cara. Sí, sí, sí. Sí, pero no lo digo de forma insultable, o sea, es como que, no sé, sale algo natural. Pero la cosa es que yo tengo familia en Estados Unidos y tengo primos que viven en Nueva York y nunca han tocado Puerto Rico y yo se los he dicho así, como que, ah, mara, gringo, que es la que hay, o sea, es como que, pero no se lo digo como insultado, ¿me entiendes? Yo tengo panas que me dicen negro y yo no me siento insultado por eso. No, pero tú eres negro. Sí, lo que te quiero decir, mi mejor amigo me dice negro, me dice negro, que es la que hay. Pero es que eso no es insulto. Gringo y negro no es lo mismo. Bueno, tú no lo ves, pero si tú, esta otra persona, te escucha decirle a otra persona que no sabe, en Puerto Rico, dice, ah, negro, qué sé yo qué, va a verlo como un insulto. No. Claro que sí. El insulto es pensar que decir negro es un insulto. No, 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 yo te, hay videos de esto, hay videos de personas llamando, ah, yo me tengo que sentar al lado de este negro, o qué sé yo qué sé, y entonces. No, bueno, todo depende del tono, sí. Bueno, sí, pero la verdad es que la palabra en Puerto Rico negro no es racista. Es que la palabra en sí no es racista. Exacto, pero obviamente el contexto es como la usa, pero lo que digo es que cualquier otra persona te escucha a otro país y va a subrayar, como que no, esa persona es racista porque dijo eso. No es porque lo dijo, es porque no se quiere sentar al lado de la persona. Pero es que yo puedo decirlo, pero a lo mejor lo que quise decir es que no me quiero sentar al lado de esa persona, no porque sea negro, sino porque a lo mejor apesta o algo, no sé. Por eso es que existe la cultura de cancelación, por este tipo de falta de definición de las cosas. O sea, las palabras no tienen ningún tipo de peso, a menos que uno se los dé, en este caso estamos hablando de contexto negro, es negro, si a la persona no le molesta. Y nosotros en Puerto Rico, a todo el mundo es un cabrón. ¡Eh, cabrón! Ah, que, by the way, el que estaba diciendo ayer me preguntó de eso mismo, me preguntó como que, ¿cuál es el significado real de cabrón? El americano me preguntó eso específicamente, pero yo le dije, bueno, pues realmente es que en Puerto Rico significa tantas cosas, es que yo no te puedo decir un significado específico. El significado es que te las pegaron. Ese es el significado real. Pero, pero, yo tengo un tío que en una oración de diez palabras, ocho son cabrón. ¡Claro! So, es como que no, que si el cabrón en aquel cabrón me dijo que el otro cabrón quería aquel cabrón, pero aquel cabrón estaba bien borracho, ¿sabes? Depende, depende. Ok, yo creo que este es un buen momento, porque... ¿Pero qué quieres decir al decirlo? Vi recién en Ivo, porque tú es Raccoon City. Que no le diga gringo, que no le diga gringo a los americanos. Ah, pero eso es lo que quería decir, que fue que estaba con un pana borigua que vive en los Estados Unidos y había un pana de él, estábamos los tres jugando. Entonces, yo estoy acostumbrado a jugar siempre con mis pana y cuando juego, pues digo el comentario, ah, estos gringos no hacen lo que deben de hacer. Y entonces, le digo al pana, el pana se llama Timmy, el pana le dice Timmy, entonces yo le digo a él, estamos todos hablando, y yo le digo a él, le digo, gringo behind you, le digo, porque el tipo está detrás de él, y el pana me dice, carón, deja de decirle eso, y yo, carón, pero es que no me sé el nombre, mala mía, loco. Pero no lo dice en la pantalla. No lo estoy diciendo, es que es un momento de Call of Duty, eso es como bien rabio, estamos hablando rabio, pero yo no lo digo, oye, loco, yo en verdad, loco, yo no sé quién tú eres, yo, a mí no me interesa, tú, o sea, yo no, yo no tengo nada en contra tuya, tú por mí puedes tener todos los derechos, es más, puedes tener hasta más derechos que yo, loco, no me importa. Ancelado. Yo no te estoy diciendo eso como un insulto. Exacto. Exacto, exacto. Y Cornito no está dando un insight, ¿verdad? Pues no sé, en verdad. Sí son panas, sí son panas, sí, sabes, con toda confianza, pero tú no sabes quién es este ser humano y cómo lo vaya a coger, sabes, como que, dile tipo, como que, man, dude, whatever, look behind you, pero, gringo, look behind you. No, no, pero también lo he dicho frente, yo tengo familia gringa y se lo he dicho frente de ellos. Pero son tu familia. Pero eso no, Eric, siempre te decimos, olvídate de tu burbuja. No, no, lo que quiero decir es que ellos también, ellos también sé que no les gusta, pero la cosa es... Si no les gusta, ¿por qué se los dice? Pues yo creo que tú te contestaste tu propia pregunta. Bueno, pero es que mala mía, oye, loco, no te lo estoy diciendo, para mí yo lo veo como un outsider, como un outsider. Esta es la contestación, si te tienes que explicar, don't do it. Si tú sientes que te tienes que dar explicaciones de por qué lo estás haciendo, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas y ya. Y no me refiero, al momento lo hiciste sin querer, o sea, no fue que lo hiciste a mal. We know that. Yo por eso, yo no, a ver, no importa a nadie, ¿me entiendes? Sí, pero ellos no saben tus intenciones, ellos no saben que tú eres Eric Ataville, como nosotros sabemos quién es Eric Ataville. Ok, para terminar esto, que yo creo que ya llevamos casi... Anyway, no voy a decirle nunca a un americano el término gringo en un medio principal. Exacto, sí, tiene que ser como que... Se lo digo, se lo digo, se lo digo en jugando acá. Vamos acá a Halo, nosotros acá a parte. Espera, yo vi Ghostbusters la original y volví a ver Afterlife, después de ver la original nuevamente, Love Boats. Vi King Richard, me puse al día con King Richard. Durísimo. Durísima. ¿La viste? Vi Bruce, la nueva de Halliburri que está en Netflix. Tengo una pregunta antes de que siga, la de ustedes dos, para su lista de top de The Year, ¿va King Richard? Sí, la misma sí. Es de Feel Good Movie of the Year para mí. Y está chévere todo eso que vi. Vi la de Resident Evil, vi otra vez la del 2002 de Mila Djokovic y Paul W. Sanderson y vi la nueva, Welcome to Raccoon City. Eso no importa, nada de lo que yo vi importa, porque yo no vi Zack, Enfrentamiento Mortal. Alex, ahora vamos a hablar de Zack, Enfrentamiento Mortal. Tenemos que cerrar este podcast hablando de Zack, Enfrentamiento Mortal. El podcast no ha bajado de 10. Esta película está bien cabrona, la tienen que ver. Cabrones, véanla. Gringos, véanla. Negros, véanla. De manera cercana. Chinos, véanla. Aboneses, véanla. He visto muchas personas y no es por quitarle ningún tipo de mérito a estas personas. Mira, esta es la mejor, peor película que he visto este año. Dame exen. Dame exen. Es tan mala que es buena. No. Es como The Room. No. No. Todo el mundo ha visto esa película. No. Es un Rotten, pero es un Fresh. Es un 1, pero es un 5. Ok. Ay, come on, man. Nadie quiere ser real. Nadie se quiere comprometerla a ti. Te estoy diciendo la verdad. Es la mejor, peor película. ¿Qué te gusta más? ¿Esto o Malignant? Malignant es una mierda. Malignant está cool también. Malignant está cool. No, no, pero Malignant ya digo lo mismo. Ah, no, pero Malignant le gusta. Es como que es tan mala que es buena. Malignant está cool. Obviamente, pero la ejecución es totalmente diferente. I'm always up. Sí, la producción de Malignant. No la podemos comparar por presupuesto. No, no, no. Pero yo no dije presupuesto. Te dije ejecución. La ejecución no tiene que ver el presupuesto porque la última gira... No, no, ejecución saque una basura. Porque la última gira no tiene el presupuesto, pero tiene una ejecución cabrona. Nadie ha entrevistado al protagonista de... Mira, vi en el rabbit hole que me fui anoche, vi una entrevista, no entrevista, porque no es una entrevista, fue que lo entrevistaron, pero le hicieron una pregunta al principio y el cabrón habló más de una hora. Es de una página que se llama... Te digo ya mismo. ¿En algún momento va a salir? Cinemovida. Ah, Cinemovida, claro. Yo vi que ellos postearon, sí lo vi que postearon. Sí, hicieron... Pero no es una entrevista porque no le hace preguntas. Realmente él como que le da cuerda y habla... Pero él no vive en Puerto Rico. ¿Joseph Lando? Ajá. Qué sé yo, no sé. Yo creo que no, yo creo que no vive en Puerto Rico. Pero esta es la leyenda que nadie sabe. Pero la mamá es de toda alta. Ok, ok. Lando, como el Star Wars. Esto es un nombre completamente inventado. O sea, yo no sé, pero tiene que ser un nombre inventado. ¡Joseph Lando! Por favor, por amor a Dios. Suena como un pornstar. Suena como un nombre artístico. Sí, suena como un pornstar, un nombre de estos de pornstar. Yo voy a decir pornstar, pero suena como un nombre artístico. Y no tiene nada de malo. O sea, si se llamaba Joseph Solo, it's the same. Yo pensé que la película iba a ser mala. No me equivoqué. Pero la tienes que ver. Entonces me fui por el rabbit hole de anoche a investigar sobre este tipo, Joseph Lando. Y resulta que él hizo una película en el 1996 que se titulaba El Poder de Chakti. El Poder del Chakti. Él hizo una fucking senda premiere. Pero una premiere gigantesca. Llegó en helicóptero. Llegó en helicóptero el cabrón. Pero hay video de esto. Hay un video en YouTube. Ok. Pero hay video de esto, pero no hay evidencia de la película. No. No hay evidencia de la película. No hay nadie que tenga un ticket de la película. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que esta película no se puede conseguir ni viratear? El tipo de cine bovida dijo que él la vio en el 96 cuando salió. Ok. El punto es que salió un trailer. Salió un trailer. Estaba en el cine. Estaba que estrenó en Caribeán Cinema. No creo que era Caribeán Cinema para ese tiempo. Independiente o si estrenó en Caribeán Cinema fue en dos o tres salas. Sí, sale el nombre del cine, pero no me acuerdo. Cinema 4. Cinema 4 se llama La Cadena. Ok. En 1996. Oh my God. El tipo hizo una estatua de él mismo. De su personaje. Yo vi el poster de Chakti y él como Mortal Kombat, así que me dicen que tenía la estatua. ¿Como la foto que envíe? Sí. Ese es el Chakti. Ah, ese es el poster. Él es el Chakti. Ah, que yo envié esa foto porque un panamá la envió como que yo me ríe un montón y te la envié a ustedes. Pues es el Chakti cuando él era joven. Entonces resulta, yo me pongo a leer los comentarios. Estos comentarios de YouTube, de este video, son de hace 14 años atrás. 8, 10, 6 años atrás. De cuando empezó YouTube. Ah, exacto. De cuando empezó YouTube y todos dicen lo mismo. ¿Dónde está esta película? Yo vi los trailers de esta película en Carolina, que qué sé yo, qué carajo, y la película nunca estrenó. La película nunca salió. Nunca vi la película. La película nunca la pusieron en el 4. Nadie vio esta película más que los que fueron a esa premiere. La película no se consigue. Tenemos que ver esa película. Tenemos que conseguir. El poder del Chakti. S-H-A-K-T-I. Obviamente, a nosotros no han llegado las invitaciones de la screening y las premieres. Por razones personales no han podido asistir. Máscara de Sandra fue la única que tuvo el tiempo para asistir. El poder del Chakti. No tenemos tiempo. No, no. El punto es que... Yo estaba editando, yo estaba haciendo otras cosas. Estaban cosas, haciendo cosas. Haciendo cosas. Dejémoslo ahí. El punto es que nosotros tenemos el contacto de Joseph Lando. Podríamos tratar de conseguir... Tiene el productor de la película, que es Alex Fernández. Pero a nosotros también nos han escrito... A mí me ha escrito Joseph Lando. Embuste. Sí. Embuste. Vamos a entrevistar a este señor. Vamos a entrevistarlo, por favor. Vamos a entrevistarlo. Déjame verificar. La gente tiene que saber esto. Anyway, el año después que salió el poder del Chakti, en 1996, como en el 98, salió un documental que se llama El Colubus. El Colubus. Esto es... El Colubus. El Colubus es una creencia de que la Tierra iba a terminar en el 1999 por culpa de un asteroide rojo. De un planeta rojo. De un planeta rojo. De un planeta rojo. Eso es como Doom, pero... Esto se volvió... Él era como un Andrew Hernández. Andrew Álvarez. Andrew Álvarez. Del 1999. Nosotros no nos acordamos porque éramos muy chiquitos. Pero esto fue un show cabrón en Puerto Rico. Él hizo este documental que era Todo va Sofía. ¿Sabes? ¿Qué ustedes buscan? ¡No me están prestando atención! No, yo les estoy prestando atención. Yo soy baterista. Yo puedo hacer dos cosas a la vez. ¡Guau! ¡Guau! Pero es que es fascinante. Esta historia es fascinante. Está validando ver si tenía el nivel de yo ser mal. Mira, tú ves a este tipo, una entrevista de este tipo, y él tiene un acento súper raro. Como si fuera puertorriqueño, pero... Como si fuera Tommy Wiseau. ¡Ajá! Que dice que... Lo primero que yo pensé cuando yo vi la entrevista de él fue la película que Eddie Murphy hizo. Después pensé en Tommy Wiseau. Ajá. Que... Pero lo primero que pensé fue la película de Eddie Murphy que él hizo el año... Hace como dos años que lo nominaron al Oscar. Ok. Que él hace del actor que trató de ser actor haciendo Kung Fu. Ah, esa... Sí, 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 sí. Este... Sí, que era un actor porno. No sé ni qué era. Esa misma mierda. Esa misma mierda. Yo le... Cuando salimos del cine yo le dije... Yo le dije a Incógnito. ¿Sabes qué? Yo creo que Joseph Lando va a ser el actor del que otro actor va a ser de él en una sátira. ¿What? como Tommy Wise eso mismo James Franco va a ser de Joseph Lando wow de Joseph Lando oye Franco no va a ser de nadie en mucho tiempo este él hizo estos dos documentales porque tenía una secuela un documental con una secuela sobre cómo se iba a acabar el mundo en el 1999 y después de eso como el mundo no se acabó ah by the way el documental tampoco se consigue después de eso el mundo no se acabó y el tipo desapareció hasta el 2021 y ahora volvió a renacer con Zack enfrentamiento mortal pero ok ¿cuánto costó esta película? Dolemite ¿de casualidad no sabes cuánto costó esta película? ni idea ok bajo lo que tú viste bajo lo que yo vi todo fue hecho por estudiantes eso fue totalmente gratis pero no me hayas dicho que Joseph Lando es el que hace la edición la edición no sé pero sé que la produjo la dirigió y la escribió y la protagonizó mira los primeros 5 minutos de la película son crédito puro y aparecen como 3 nombres en total yo odio que hagan los créditos tan largos eso es algo que yo le critico a todas las series de Marvel bueno las de Netflix no pero las de Marvel Marvel per se mano odio que le pongan créditos de fucking 10 el episodio dura 30 minutos ¿tú no le dices mi reaction de la película? fatal es peor amigo mi reaction es este te dije que no la leí antes de empezar el podcast te dije que leí la de West Side Story pero no esa mi reaction es este cuando tú te vas a tomar un vaso frío de 7-Up y termina siendo agua con sabor ah yo leí eso yo leí eso baja bien pero no era lo que esperaba a mi bebé le gustaron sus taquitos sí, sí me voy a llevar para a mi esta gente son los mejores tacos de Puerto Rico no creo no es para tanto lo dicen por ahí en las malas lenguas las malas lenguas están mal los mejores tacos de Puerto Rico están en Levita con mi gente por si acaso anyway el tipo es una leyenda es un papelón y una leyenda a la misma vez ¿se podrá dar entrevista? dar entrevista bueno esta gente de cinema pero no perdiste es que le hicieron una pregunta nada más sí pero a lo mejor eso fue como que el tipo o sea el tipo de entrevista porque realmente no fue una entrevista ya tenemos ahí a dos personas que queremos entrevistar Rita Moreno y Joseph Lando no Joseph Lando está mucho más alcanzable es más probable y posible el poder del chakti oye a lo mejor tú le preguntas a él y él te dice tengo una copia ahí en casa la cosa es que ven viaja para acá y vamos a verla él como que le pregunta como que ¿qué pasó con el poder del chakti? como que nadie la vio ok ah le preguntaron eso ok en la video que estás diciendo realmente no le preguntaron no sé si le preguntaron porque realmente el tipo que hace la entrevista entre comillas no habla no habla durante toda la hora y pico que dura él él habló el tipo el poder el chakti habló por ahí exacto y entonces como que tratando de contestar yo sé exacto chakti Lando él no contesta la pregunta no contesta la pregunta Agustín pone que quien hizo la pregunta fue Manolo de Show ah Manolo del Manolo de Show y también pone los tacos son de Jari Tacos muy bien la pegaste claro de verdad él es de Levitán también y señora también pone que yo hablo si mis tacos son solamente de carne y queso yo digo pero es que tiene que tener lechuga para diferenciar un taco claro claro que no la lechuga sabe igual si tú quieres decir que son los mejores tacos tienes que probar todos los tacos cilantro frijoles guacamole eso es distinto pero tú me dices a mí ah la diferencia de tu taco es el mío es que el mío tiene solamente lechuguita eso no es tanta diferencia el tuyo sabe más crunchy pero tiene planta lo que se come la vaca mira este no lo que yo me como pero me estás tirando a mis hijas atabay papi eso no te conviene no no te conviene yo te paro esto siempre me siempre me pasa lo mismo siempre todo el mundo no te conviene todo el mundo siempre sides with the other side claro que sí es por tu bien entre tú y y y mis atabay esto va a estar bien interesante en Santo Domingo ustedes saben que yo voy a estar un día encerrado en mi cuarto y tú sabes que yo también y tú sabes que un día vamos para tu cuarto porque tú tienes el suite presidencial ah pues en el de Ángel también tiene la suite presidencial ya lo que se jodió no es que es uno para cada uno verdad que también cogió la suite presidencial mira mi hija mi hija está viendo ya papi que puso que puso papi ¿cuánto te voceo? papi el otro día el otro día no bájale aquí está ok so Zack recomendada o no recomendada Alexandra definitivamente vayan en verdad estoy diciendo a la gente que gaste su dinero porque es una película que no vas a poder probablemente ver de otra forma tú dices que van a pasar 20 años desapareció tú dices que van a pasar 20 años y vamos a hacer este podcast en 20 años y vamos a decir ya tú te acuerdas de un reunión un reunión sí sí los 30 años de One Shot muy hipótesis yo quiero verla este fin de semana y quiero pagar o sea genuinamente quiero pagar no yo no hubiese pagado pero esta película yo quiero que ustedes paguen pero yo no yo quiero pagar para cuando si hago si la hago no estoy diciendo que la voy a hacer si hago mi crítica poder enseñar la tener la evidencia y decir mira aquí ahí que apoyaste apoyaste no que apoye que la vi Agustín dice que es de Bayamón pero que estudió en la Pedro está bien está bien esa es la pública de aquí mira y la película realmente cuenta con talento bueno o sea el actoral bueno eso no significa que sea buena pero Blaseo es el que tiene la cara pintada es Panita es Panita es Panita yo le he posicionado y todo por Instagram me había dicho para hacer una entrevista y todo pero una entrevista 100% honesta bueno como que loco tú sabes lo que es esta película bueno pero o sea me imagino que o sea no sé no sé qué contestar habla con él personalmente ok que te podemos preguntar tiene el límite de preguntas como que no no vamos a fuego pero sería súper cool pero él vive él está en Miami él va ahí bien pues depende de las películas que grabe pero él me había dicho a mí que desde que se fue para Miami a hacer el papel actoral lo han llamado más para películas de aquí y cuando estaba aquí no lo llamaban normal normal porque vive en Miami ahora es más cotizado pero obviamente hay que saber porque obviamente tampoco queremos que ¿verdad? que que me quien le dio de comer ¿verdad? ¿sabes? el trabajo para esta película o sea tú hablas tú con él personalmente y después después lo traemos el año que viene cualquiera diría cualquiera diría el que se sienta en esa silla esa silla caliente es como que lo tenemos en el spot ahí nosotros traemos bien a la gente pero es que también nosotros somos honestos ah no sí full obviamente aquí estamos hablando tú y yo en base a a lo que pensamos que es la película Sandra no está hablando en base a lo que ella sabe que es la película no vamos a faltar de respeto nunca a nadie y nunca pero es la real la clara ¿sabes? sí dentro de lo que podamos ¿cómo te sientes? sí todo lo que le podamos sacar respetuosamente a la persona que estuvo ahí en el centro del proyecto a Luisito le hemos preguntado como que loco ¿cuál es el secreto? ¿sabes? como que todo se cancela pero lo tuyo duró a Benji le preguntamos qué sé yo mira esto de contratar gente qué sé yo influencer y esa mierda eso funciona tú tuviste tus dudas ¿verdad? y nos habló claro y Benji nos habló de los libretos que es nuestra queja principal de los libretos en Puerto Rico y que me impacta cada vez que le preguntamos esto a alguien y nos dice no, eso pasa como por cinco o seis manos y yo siempre me hago la misma pregunta y yo ninguna de estas manos nunca se detiene en un segundo Benji fue bien honesto él como que él dijo no, lo mío no ah no pero él no ha dicho que sí que a veces pasan por cuatro manos él no lo mismo lo dijo tienen que pasar por las manos de One Shot Movie Podcast eso es lo que y obviamente con el cheque derivado pero es que yo sé que yo me puse a pensar en eso y tú sabes que yo dije yo no me pondría en esa posición yo sí de leer un guión no, no de leer un guión a ese nivel porque digo diablo es que a lo mejor lo voy a leer y mientras lo estoy leyendo sé que a lo mejor le digo ah chup está bien cuando lo veo proyectos que digo diablo mira el error principal de los guiones aquí en Puerto Rico es uno y es que quien lo escribe el guionista se enamora de su proyecto se enamora y se ciega se ciega por eso es que tú necesitas feedback de otra persona que te cuestione simplemente no te cambien las cosas simplemente que te cuestione el por qué tú escribiste eso y tú puedas como que llegar a tu propia conclusión de que coño es verdad esto lo puedo explicar bien o esto no hace falta vamos a cortar aquí vamos a añadir allá eso es importante mira aquí tenemos este comentario aquí me está escribiendo aquí de para mí que me escribió alguien que también el sac hizo una que se llama Ercolus esa fue la que yo lo estaba escuchando tú estabas vendiendo el teléfono ok 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 es que no escuché el nombre el documental que tiene dos partes Ercolus Ercolus el culito el culo del mundo mira ok aquí nos escriben varios comentarios Incognito nos escriben en Puerto Rico nunca se ha hecho este tipo de cine como la de Sac apoyen a los estudiantes de Atlántico que hicieron este efecto top tier carita riéndose ok Agustín Valenzuela que nos acompañó hace poco ay perdona todavía tengo el chop escribe apoyen lo de Puerto Rico mano aquí no hay millones al menos es una película que no es de la vida de un caco I agree ok vamos a hablar claro Joseph Lando hizo una película eso es más eso es mucho más incluso que lo que nosotros hacemos nosotros hacemos podcast nosotros no perdemos nada oye oye hay que dársela si no mira es como mismo me dijo una vez a mí este a Cogo Morales o sea tú tienes los pantalones bien puentes en tu cita una película ajá porque no te zoom va a hacer una entonces Joseph Lando ha hecho varias películas no es que sean buenas o malas pero claro el hecho de que haya hecho una película yo estaba pensando eso también yo me sentí bien mal como que después de que salí del cine yo me sentí bien mal como que diablo yo no puedo hablar mal de esta película porque al fin y al cabo es una producción puertorriqueña que se yo ah yo digo disclaimer y después la paso por la piedra tuvo buenos intérpretes whatever pero después me puse a buscar información sobre este tipo y el hack que él es y sabe y la y como él cogió a la gente de pendeja en los 90 y se tuvo que desaparecer y tú lo escuchas hasta hablando en la entrevista y esto es un tipo que fácilmente coge al más débil de mente y lo coge de pendejo tú estás diciendo que de aquí a 30 años para hablar si para eso ya tenemos este cabrón puede montar una iglesia y puede mandar a todo el mundo a matarse y lo hacen porque él tiene ese tipo de habilidad él es un loco elocuente wow es un loco que sabe hablar habla bien de aquí a 30 años va a ser otra película bien viejito y nosotros vamos a estar diciendo a nuestros hijos mira de aquí a 40 años atrás nosotros contando la leyenda de Chakti de Chakti hace 60 años atrás pero nada ya sabes que le hemos dado 1 con 21 déjame leer los últimos tres comentarios que tenemos vámonos para el carajo sabes que me contaron que los efectos los hizo una sola persona aunque malo está cabrón el trabajo para una sola persona eso no se le quita pero recuerden que el cine no significa la pasión ni el tiempo sino el resultado final y aunque hay que dársela hizo una película más de lo que nosotros podemos decir si el resultado es malo es malo pero estoy de acuerdo contigo esta cabrón si una persona lo hizo Alejandro no escribe pero solo por hacer una película no significa que no es válida para tener crítica eso es el punto claro tú te expones te expones tú haces esto pues tienes que estar ready hay que dársela que lo hizo pero también hay que pasarlo por la vida así qué qué vas a decir no sí eso mismo que estoy de acuerdo porque hay veces que a mí me ponen a hacer artes gráficas y todas estas mierdas y ediciones yo no soy profesional en todos estos campos pero puñetas yo I try al fin y al cabo yo sé cuando las cosas me quedan feas pero no te dicen hay que tenerlas así al final del día al final del día es subjetivo si te gusta te gusta y si no te gusta no te gusta mira Ángelo Alexandra para que verifique y él ya tuvo una iglesia slash culto ajá necesito el sonido de pam 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 yo necesito investigar eso lo voy a investigar esta noche cierren 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 y por último Patrick no escribe lo efecto no es tan malo es que se nota que solo fue una persona y eso es muy bueno si no es tan malo yo no lo puedo hacer o si lo hago si acaso me quedan así y en el mismo trailer hay aspecto obviamente hay efectos que se ven malos pero hay efectos que se ven coño para mi se ve que los buscaron pusieron en youtube green screen effects está bien pero no si algo que haría yo definitivamente es algo que yo haría y tú a lo mejor a ti te quede mejor que yo me pero thank you por lo menos por lo menos pero pero ¿qué hacemos? no yo voy a pichar yo no puedo yo tengo un poquito aquí me doy uno un cantito con Alexandra así mismo la canta la tengo en llamas yo serví mucho pensando que esto iba a ser normal pero esto es normal me malaste te culpo corillo Punta Cana el fin de semana el de 16 de diciembre tenemos que descifrar tenemos que descifrar cómo cómo vamos a grabar esta semana no vamos a grabar lo vamos a grabar miércoles exacto grabamos miércoles y después el jueves hacemos un live ebrios desde Punta Cana y así mismo va a ser ese va a ser el título ebrios desde Punta Cana si quieren si les interesa está bien barato todavía si les queda chavos del bono tírenos por DM por mensaje les enviamos el link para que compren su pasaje y nos acompañen en Punta Cana el próximo 16 de diciembre vamos a celebrar mi cumpleaños si gana Alexandra en Según Alexandra si gana Martiel en CinePR de Según Martiel de Según Martiel y si gana a Eric en Según Eric Según Ataví Según Ataví Según Ataví hasta Beiteve hasta Beiteve que si todo sabe bien quedó bueno quedó durísimo quedó bueno salud ese cantito que ahí está ahí queda no te creo no te creo no te creo no te creo